Todos mis patos sin gritar, consumiendo ansiedad, canto dos canciones para alegrar la mañana. Mi amor, que aporta de la medida, tengo todo el tiempo aquí para saciar despierto. Para cualquier lugar, la mejora si estás conmigo, es mi amigo. Mi amor, con el que tu mamá, te quiso diferente, al resto del ángel, no me dejo parar. Con el que tu mamá, te soñé a creerte, seguro que encontrarás conmigo en un grado verde. Mi amor, con el que tu mamá, te quiso diferente, al resto del ángel, no me dejo parar. Con el que tu mamá, te quiso diferente, seguro que encontrarás conmigo en un grado verde.